Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Si tú eres de esas personas que no cuentan con una perforación en sus orejas y te gustaría usar unos aretes, aquí te traigo esta opción para que los elabores con alambre y cristales. Si quieres saber cómo los elabore, te invito a que sigas viendo este tutorial. Cortamos alambre calibre número 20 en color dorado, 13 centímetros y medio. Vamos a hacer un ojito más pequeño. Y procuramos aplastarlo un poco con nuestras pinzas de punta de silicón o pinza de punta plana. Colocamos nuestros 6 cristales de 4 milímetros de color rojo claro en nuestro alambre calibre número 26 sin cortarlo. Ahora nuestro alambre calibre número 20 que ya habíamos hecho con anterioridad de 13 centímetros y medio, vamos a colocar el cristalito de 4 milímetros de color rojo más oscuro y que llegue al tope. Ahora vamos a comenzar a sujetar el alambre calibre número 26 en el alambre calibre número 20 que ya habíamos hecho donde está la piedrita roja. Entonces colocamos el alambre y vamos girando ayudándonos de nuestra una. Vamos a dar unas 5 vueltas. Una. Dos. Tres. Una vez que tenemos las 5 vueltas vamos a cortar el excedente que teníamos al principio y con nuestras pinzas de punta plana vamos a apretar muy bien el alambrito que quedó suelto. Para que no lastimben. Bajamos el primer cristal y dejamos un espacio como de 4 milímetros a medio centímetro. Sujetamos y doblamos el alambre. Y pasamos el alambre por arriba. De esta forma. Ahora sí, vamos a girar, a torcer el alambre, las vueltas que tu alambre te lo permita. Va 1, 2, 3. Yo podía hacer 3. Ya una vez que nos quedó de esta forma, ahora sí vamos a dar 5 vueltas. Va a ser una. Como lo hicimos al principio. Ya que hicimos las 5 vueltas, ahora dejamos el alambre del lado contrario a la piedrita que acabamos de realizar. Bajamos otro cristal. Y hacemos el mismo procedimiento dejando un espacio de 4 milímetros a 5. Doblamos el alambre que nos quede más o menos así. Y comenzamos a girar nuevamente. Aquí va a ser las vueltas que te lo permita. Y una vez que lo tienes, ahora sí, comenzamos otra vez a hacer otras 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Y dejamos el alambre ahora del lado contrario al último que acabamos de hacer. Bajamos otra vez el cristal y hacemos el mismo procedimiento que hemos estado haciendo en estos 2 cristales. Ya que terminamos de colocar las 6 piedritas o cristalitos y le hicimos las 5 vueltas al final, vamos a hacer, a enrollar nuestro alambre, pero con movimientos más lejanos de esta forma. No tan cerrados. Enrollamos. Y así nos tiene que ir quedando. Y ya casi a llegar al final del alambre, vamos a medir aproximadamente un centímetro y medio de espacio. Colocamos nuestro último cristalito de color rojo, más oscuro. Lo metemos. Y hacemos otro ojito en la punta. Como lo hicimos al principio. Y cerramos muy bien. Ahora subimos el cristal hasta la punta. Y vamos a dar la última vuelta larga. Y ya de aquí vamos a comenzar a hacer 5 vueltas más pegadas. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso voy a hacer 6 para que quede el cristal bien sujeto hacia la parte de arriba. Y aquí cortamos. Y con nuestras pinzas de punta plana únicamente aseguramos para que no vaya a lastimar la punta. Ahora sí, con algo circular vamos a hacer la figura de la oreja. Y aquí en la parte de abajo va a depender de qué lado va a ser, de si lado derecho o lado izquierdo. Ya nada más le van a hacer un doblez. Yo me voy a ayudar con un lapicero. Para hacerle aquí el doblez. Y únicamente le hacemos un giro hacia afuera. Aquí ya es cuestión de medirse en la oreja para que agarren más la forma de su oreja o de la persona que lo vaya a usar. Y así es como nos queda esta orejera o un solitario. Puede ser un solitario. En esta ocasión yo voy a hacer el par, así es que enseguida les muestro cómo nos queda. Y así nos quedaron estas orejeras en cristal rojo. Para hacer el par necesitan hacerlo quedando que sea como espejo. Como este, los cristales dan para el lado izquierdo y esta para el lado derecho. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Y dale click en la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo video. También te invito a mi página de Facebook que está como Lupita Cositas. Y compartas con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.